Y con mucho cariño, saludamos a toda la gente hermosa de Chiñón Pera Vean para el sonido Chiñón y suben el canal Y con mucho cariño, saludamos a toda la familia Toledano Vean para el compa, Francisco y Florencio Toledano Y bailele, bailele Y bailele Y saludos para mi compa, M. Hidoro Morales Y échale mi compa, Rigo Ortiz Y saludos para el compa, Marcelino Vázquez, de San Miguel el Grande Guerrero Y saludamos a toda la familia Díaz de San Martín Pera Vean para el compa, Federico Díaz Y con mucho cariño, saludamos a la familia Martínez Allá para mi amigo Gerardo y Benjamín Martínez Y saludos para el compa, Federico Díaz de San Martín Pera Y saludos para el compa, Federico Díaz de San Martín Pera Y saludos para el compa, Federico Díaz de San Martín Pera